Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de IGAxperimentos Esta semana vamos a hacer un agujero en la mano Es un efecto óptico súper chulo y con materiales, bueno, sencillísimos Solo dos hojas de papel, un rotulador negro y uno rojo o marcadores Como queréis llamarlo Lo primero es hacer el sombreado, la sombra del agujero en nuestra mano Luego le vamos a dar el detalle de la sangre, que se da con el rotulador rojo Usaremos la línea de las manos para hacer como surcos De la hemorragia sale por ahí, vale, perfecto Pues vamos al segundo paso, que es hacer el taponcito El taponcito que será, bueno, le llamo tapón por llamarle algo Es lo que va a dar el efecto de profundidad Es un papel que se coloca arriba Bueno, esto va a ser como simulará que realmente el papel es el de abajo Hacemos el sombreado, hay que fijarse la luz, en este caso viene de la parte izquierda Pues la sombra está en el mismo lado Casamos, bueno, ahí presentamos, retocamos un poco las sombras, que no se vea nada Y ahora hacemos el efecto de profundidad Ponemos unos puntitos en el papel de abajo y en el tapón de arriba Así parecerá como que está traspasando el agujero Bueno, ahora vamos a hacer ya un efecto, es un extra Es, bueno, pues para que parezca realmente, aparte de las pintaditas que hemos puesto de sangre Que el lápiz o el lapicero también se ve por el hueco de la mano Así que, bueno, es muy sencillo, hemos retocado Y, bueno, pues aquí tenemos el efecto final Vemos como que sí, es un agujero en la mano Es un efecto súper chulo, como veis, con materiales que todo el mundo tiene en casa Así que, suscribíos al canal si no lo estáis Y compartid en vuestras redes sociales Aquí os dejo un par de vídeos, por si no los habíais visto Son también súper chulos y, bueno, seguro que os encantan Darle like al vídeo Y nos vemos la semana que viene, compañeros Chao, chao